Dime a B, hoy te voy a enseñar cómo poner tu coche de Car Parking en la venta mundial. Si te fijas, este coche no lo podemos vender, y este sí. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que el coche tiene que estar diseñado para venderlo. Tú dirás, Sensei, ¿ahora me vas a poner a diseñar el coche para poder venderlo? No, mi pequeño sartamonte. Fíjate cómo lo haremos. Le vamos a agregar 100 stickers, así pequeñito, uno arriba de otro, no lo vamos a ir copiando uno tras otro, y verás que no va a aparecer la opción sin necesidad de diseñarlo, de ponerlo en la venta mundial, mi pequeño sartamonte. Y pues así ya estaría, lo sube con el precio que guste, y si te sale este mensaje, solamente dale a confirmar tu correo. Si la cuenta no es robada, ladronazo, podrás confirmarlo sin problemas. Espero y el tutorial te haya sido de utilidad, y si es así, espero que me pagues, pues porque nada es gratis en esta vida. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.